Calle 7 Internacional ¡Fuerza Polaco! ¡Fuerza Polaco! Vamos con todo el Polaco Alentado por los competidores que también ya estuvieron en temporadas pasadas de Calle 7 Esto no hay tanto secreto Alen Es darle entrega, es darle absolutamente todo Es saber que la competencia es de verdad Y que hay que dejar absolutamente toda la pista para ganarse el lugar Y el derecho a competir Y ser uno oficialmente de Calle 7 Internacional ¡Sale Polaco! DJCC 593 Dice ¡Gracias por estar junto a nosotros! ¡Tanita Penny! ¡Fuerza Rafa! Son los mensajes que nos mandan a través de Arroba Calle 7 K ¡Toma sus platos fuerzas! ¡No te olvides! ¡Mándanos tu mensaje! ¡Mándanos tus saludos! ¡Acá los replicaremos! ¡22 con 31! Vamos con todo, va saliendo en este momento Venezuela Sorprendente, ¿viste? Y acortando también la distancia en este momento Perfecto, ya sabemos, todo puede pasar El celado que viene detrás también para corroborarlo todo Le sigue Rodrigo con otra pañoleta más A Rafa al Polaco Se viene Polaco con la primera pañoleta Así lo hace, gran competidor Pero también me está gustando lo que está haciendo Rodrigo Está a un buen nivel ¡Upa! Se le dio la pañoleta Rodrigo Con algún problema, Willa lo sanciona Se viene Ecuador Se viene Venezuela Rafa, hasta el momento en primer lugar Vamos con todo, avance Ecuador Puede lograrlo, todo puede pasar en esta noche No está muerto quien pelea, se complica en el paso forzado Ecuador ¡Vamos todavía! Es difícil hacer el paso forzado y llevar este madero Recordamos, son pequeños cambios que tienen las pruebas Esto de llevar el madero lo hacíamos con el tambor Es mucho más difícil con el paso forzado Así lo están demostrando los chicos Primera pañoleta para Rodrigo Se lo ven para llegar a Rodrigo Con un poquito de complicaciones Pero llega al fin Y se iguala en este momento con Rafa Rafa al Polaco y Rodrigo Ahí están debatiándose todavía Primeros y segundos lugares de la competencia ¡Ay, ay, ay, ay! Ecuador está quedando en el último lugar Venezuela salió con todo Román y Rodolfo ¡Fuelo de R's! Vamos a ver lo que pasa el día de hoy Sigue Polaco, viene con su segunda pañoleta Vamos, ahí vemos en pantalla a Venezuela Que está llegando ahí por el otro lado Ya lo vemos al Polaco Muy buen papel, muy buen tiempo que está haciendo Rafa Manteniendo todo en su nivel de Calle 7 V Me gusta, es como una Copa América Me gusta porque se viene la Copa América Centenar Y todo transmitido por Telefuturo No te cambias de canal Canal número uno en Paraguay Vale, que sí 22 con 33 Avanzando Retornando nuevamente el Polaco Qué rápido que está el día de hoy Ya en el tramo de paso forzado nuevamente Sigo esperando saludos a través de las redes sociales No te olvides Arroba a la Imzoulat Puedes mandarme mensajes Los voy a estar leyendo acá En el programa tuyo Calle 7 Internacional Ahí tenemos una observación paralela, eh Tenemos a los competidores Ecuador y Venezuela en las mariposas Y por el otro lado Rodrigo y el Polaco Debatiéndose con sus respectivas pañoletas En el paso forzado Ay, Rafa está a punto de terminar Rafa se viene con la última pañoleta Cuando estamos viendo a Rodrigo Dejando la segunda Vamos a ver lo que pasa Frank y Román Ahí está el juego decisivo Vamos con todo Llega el Polaco Debe continuar un último tramo todavía Que le falta ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Se complicó nuevamente con el tramo? Algo pasa El cansancio ¡Ay! Hay un problema A medida que se olvidó de la pañoleta Parece que sí Estaba haciendo todo el trabajo en vano Está terminando Polaco Termina Con la experiencia Marcando el primer lugar Ojalá El jugador también se olvidó de la pañoleta ¿Qué pasa en esta noche? Atención chicos Atención competidores Porque un error puede ser fatal Y puede estar a perder todo el trabajo Que ya habían hecho en competencia Vamos a ver Sigue la competencia De verdad Termina Rafa Rodrigo está esperando su último cañoleta Franklin y Román Todavía no tienen ni una Vamos a ver lo que pasa con estos chicos Hay otra sanción Para el chico de Venezuela Se complican bastante En el paso forzado de los competidores Sobre todo los nuevos No tienen claras todavía las reglas Y eso se les complica Sobre todo les retrasa bastante a Les Llegan los saludos también Quiero saludar a Paola Desde Panamá Para esa vuelta también Son los saludos que llegan a través de las redes sociales Rafa 3 Rodrigo 2 Rodrigo tiene que terminar Pero la pelea para ver Quien se va nominado hasta el momento 0-0 Franklin y Román Vamos con todo Muy buen papel destacable El que está haciendo Rodrigo En este momento llegando ya Para acumular así su tercera pañoleta Vemos que pasa entre Ecuador y Venezuela Porque me parece que está todo por verse aún Vamos a ver 1-1 hasta el momento Va a ser una pelea Ahí está Rodrigo terminando El debutante en segundo lugar Se salva para el día viernes de eliminación Franklin y Román Aquí está la pelea Vamos a ver si señor director Haga un tuchot por favor Esto se va a definir Esto vamos a ver El que se equivoca Se va el viernes de eliminación Vamos con todo Franklin y Román Ecuador y Venezuela ¿Para quién será? Póngase la fila Venezuela Si quiere quedarse todavía Que aún lo puede lograr En el paso forzado Alí está para cualquiera de los dos En este momento Sabe que viendo la distancia desde acá De esta parte del estudio No es tanta la distancia Mira, ahí lo pueden ver Esa es la diferencia ¡Ay! Se equivoca Román Vamos con todo Román Se equivoca Román Y esto lo puede aprovechar ¡Rodolfo de color! Vamos con todo Avanzando los competidores Esto es a muerte ¿Quién se queda nominado En la noche de hoy? Día jueves de competencia En calle 7 Internacional y sí ¿Alén? Ahí está otra pañoleta más La número 2 para Franklin Vamos a ver lo que pasa con Román Muy cansado Vamos a ver Complicada situación Los dos primeros dieron cátedra A otro ritmo de competencia Comparado con el tercero y cuarto lugar Completamente de acuerdo con vos Este es el momento En el que tiene que comenzar a respirar Y a concentrarse mucho más todavía Porque está a un error De ser nominado cualquiera De los dos participantes Tanto el de Venezuela Como el de Ecuador, Ale Déjame decirlo de otra manera Es el momento Donde Román El chico de Venezuela Tiene que dejar el alma Tiene que dejar el corazón Tiene que empezar a pensar Que mañana puede ser Su último día En calle 7 Internacional Ayer lo conocíamos Ayer veíamos Todo lo que había pasado Piense en todo eso Concéntrese Román de Venezuela Que por el otro lado Ya está retornando Es el competidor de Ecuador El chico de Ecuador Saludos a toda la gente de Ecuador La que viva aquí en Paraguay Es la que nos ve a través De www.telefuturo.com.pey La transmisión en vivo y en directo Se viene Franklin Se viene Román Se viene Ecuador Se viene Venezuela Ay, Ale Me parece que ya está cantado Me parece que ya tenemos Al nuevo nominado En esta noche de competencia Que por un error Te digo, se retrasó Lastimosamente Ahí vemos los últimos impulsos Los últimos destellos De competencia Cuando Rodolfo Deja la pañoleta Lo sanciona todavía Ahora sí Ahora sí Cansado y exhumado Deja la tercera pañoleta Y es Román El que se va directamente A la nominación Calle 7 Internacional